Hey familia como estan sean todos bienvenidos a un nuevo capitulo de speed motos y a un nuevo video mas para su canal como lo ven en pantalla en esta nueva ocasión traemos la Yamaha XTZ125 en sus tres nuevas presentaciones y en su modelo ya 2023 así que amigos si quieres conocer un poco más sobre esta motocicleta te invito a que te quedes hasta la parte final de este video hablaremos sobre su ficha técnica sus características sus especificaciones técnicas y sobre todo lo más importante su precio en la actualidad para el mes de noviembre de 2022 así que veamos unas pequeñas tomas sobre esta motocicleta pero antes quería agradecerle a Yamaha XTZ125 de la ciudad de Armenia por permitirme grabar este contenido este concesionario está ubicado entre la calle 21 a números 19 y 16 o les dejo un teléfono de un asesor en pantalla para más información en la suspensión delantera nos encontramos con un sistema convencional de horquillas telescópicas su diámetro es de 33 milímetros y cuenta con 180 milímetros de recorrido y a su vez cuenta con un freno de disco delantero de 220 milímetros el cual tiene una pinza de dos pistones firmada por la marca Nissin y la medida de su rueda delantera es de 80 a 90 montada sobre un rim 21 con rines de radios ya saben que el material de estos rines es en hierro y con sistema de neumáticos en la suspensión trasera nos encontramos con un basculante sujeto por un monocross el cual es ajustable en cinco posiciones en precarga y cuenta con 180 milímetros de recorrido y a su vez cuenta con un freno trasero de un sistema convencional de tambor o de bandas de 130 milímetros y la medida de su rueda trasera es de 110 a 80 montada sobre un rim 18 con rines de radios ya sea que el material de estos rines es en hierro y con sistema de cámara o neumáticos el pistón de esta xtz 125 es de 54 milímetros y hace un recorrido o una carrera la parte interna de su cilindro de 54 milímetros el cual nos da un cilindraje real de 124 centímetros cúbicos en un motor mono cilíndrico cuatro tiempos s o hc o sea un solo árbol de levas en cabeza que le dan apertura y cierre a dos válvulas este motor es refrigerado por medio de aire y nos entrega una potencia máxima de 10 caballos de fuerza y nos la entrega a las 7500 revoluciones su torque es de 9.9 newton metro y lo entrega a las 5500 revoluciones por minuto este motor cuenta con encendido eléctrico y encendido a pedal tiene una transmisión mecánica de cinco velocidades es alimentado por medio de un carburador su relación de compresión es de 10.0 a 1 que lo ideal es manejarlo con gasolina corriente o con gasolina de menor octanaje y este motor está monologado o calificado bajo la normativa anticontaminación euro 3 en la capacidad del tanque nos encontramos con 11 litros lo que serían unos aproximados 2.9 galones su consumo está entre 150 y 170 kilómetros de recorrido por un solo galón de combustible su peso es de 118 kilogramos con líquidos o sea con combustible en la parte de su tanque y con su respectivo aceite en la parte de su motor esta xtz 125 cuenta con unas medidas generales de un largo total de 2.090 milímetros tiene un ancho total de 830 milímetros cuenta con una altura máxima de 1115 milímetros tiene una altura al asiento de 840 milímetros tiene una distancia mínima al suelo de 260 milímetros y maneja una distancia entre ejes de 1.340 milímetros la xtz 125 es la opción de enduro y también de doble propósito en baja cilindrada de yamaha es la enduro más accesible y económica de la marca además la xtz 125 es una de las motos más vendidas en colombia y en varios países asimismo la disponibilidad actual en el mundo se encuentra solamente en países como filipinas y aquí en latinoamérica se encuentran países como méxico chile paraguay el salvador guatemala nicaragua costa rica panamá perú uruguay y lógicamente aquí en colombia inicialmente esta xtz 125 viene desde la xt 125 r que se lanzó en 2003 y fue pensada para reemplazar a la icónica dt 125 de dos tiempos e iniciar la nueva generación en los motores de cuatro tiempos algunas partes se fabrican en japón y el motor junto con el ensamble se hace en brasil del mismo modo esta xtz 125 pertenece a la línea xtz de yamaha es una familia destinada a las motos todo terreno fuera del motocross son orientadas para el trabajo y transporte en zonas rurales esenciales en los terrenos latinoamericanos especialmente para los colombianos en este caso esta xtz 125 es el modelo más accesible con menor capacidad de ahí sigue la xtz 150 y la xtz 250 esta xtz 125 es una moto sencilla en el sentido estructural y en su diseño tiene una sección delantera clásica junto con un sillín amplio y en su depósito de combustible nos encontramos con unos gráficos del serial de la motocicleta familia antes de seguir con este vídeo quería recordarles para que se suscriban a este canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise o les notifique cuando subimos nuevo contenido en su comando izquierdo nos encontramos con luces altas luces bajas direccionales claxon o pito mientras que en su comando derecho nos encontramos solamente con el corta corrientes y con su respectivo encendido eléctrico en la instrumentación de su tablero nos encontramos con un tablero 100% análogo el cual cuenta con indicadores de velocidad odómetro un trip parcial que se ajusta manualmente por medio de una perilla y como testigos independientes nos encontramos con testigo de neutro testigo de direccionales testigo de luces altas y a su costado izquierdo nos encontramos con testigo de check-in o fallas en el motor cabe la pena resaltar de que la iluminación de esta motocicleta es 100% halógena en su farola principal en su stop y en sus cuatro direccionales como características adicionales de esta xtz 125 también cuenta con tecnología termo liner en la parte de su asiento esto significa que este asiento si está dispuesto a altas temperaturas se recalentará un 30% menos a comparación de los asientos de otras motocicletas que tengan otro tipo de telas este motor también cuenta con balanceador en la parte interna de su cigüeñal eso quiere decir que maneja un contrapeso para reducir y disminuir al máximo sus vibraciones la capacidad de este motor para cambio de aceites es de mil mililitros y su viscosidad recomendada es 10w 40 la altura al asiento es de 840 milímetros y mi estatura es de 1.70 centímetros toman esto como referencia por si ustedes se quieren comprar esa moto para que se hagan a una idea esencialmente es una moto bastante alta podría ser para muchos casos complicados para ser maniobrable por personas de baja estatura que no tengan dominio de manejo esta yamaha xtz 125 la podemos encontrar en la actualidad en tres presentaciones o en tres tipos de colores está la blanca con calcomanías verdes y negras está la negra con calcomanías rojas y la azul que es la de este vídeo esta yamaha xtz 125 en su modelo 2023 aquí en la ciudad de armenia tiene un precio con documentos de 10 millones 369 mil pesos colombianos con todos sus papeles en regla y lista para rodar con seguro técnico mecánica por dos años matrícula SOAT y todos sus papeles en regla 10 millones 369 mil pesos colombianos o unos aproximados 2077 dólares estadounidenses familia ustedes se comprarían esta moto su respuesta por favor en los comentarios de este vídeo bueno familia eso fue todo por el capítulo de hoy espero este vídeo les haya gustado y el contenido haya sido de su agrado si fue así por favor hágamelo saber con su poderoso like y con su valiosísima suscripción recuerden un saludo muy especial para todos los seguidores y muchísimas gracias por el apoyo recibido como siempre suscríbanse denle un like y compartan esto es speed motos